Viva la bandera Simón Bolívar en la sierra del mar y los llanos vacunaba el sueño de su vida, libertad del pueblo americano. La bandera de Simón Bolívar en la sierra del mar y los llanos vacunaba el sueño de su vida, libertad del pueblo americano. Viva la bandera, sueño de Miranda, un arco de estrellas envuelto en tres franjas. Viva la bandera, sueño de Miranda, un arco de estrellas envuelto en tres franjas. La bandera, que negro primero, con su sangre regó carabobo. Viva la bandera, sueño de Miranda, un arco de estrellas envuelto en tres franjas. La bandera, que negro primero, con su sangre regó carabobo. La bandera, sueño de Miranda, un arco de estrellas envuelto en tres franjas. La bandera, que negro primero, con su sangre regó carabobo. La bandera, sueño de Miranda, un arco de estrellas envuelto en tres franjas. La bandera, sueño de Miranda, un arco de estrellas envuelto en tres franjas.